¡Suscríbete al canal! Si antes dijimos artes marciales, es de suponer que te esperes a encontrar artes marciales durante el juego, y la suposición es 100% correcta. En Kung Fu Hustle nos defenderemos a base de puñetazos, patadas o ambas cosas a la vez, sin olvidar el lanzamiento de shurikens, ondas de energía y todo tipo de poderes místicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!